experiencia para comer comida yo no sé por qué este tipo ahí habla solamente para la habla de mujeres no de mi hermano por favor tiene que hablar tiene que declarar te gusta de mujer y me gusta el culito suyo menino el culito es gustoso menino te gusta de dar un culito gustoso gustoso de maíz por favor y sin alguna masculinidad por esto es difícil mira 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 el nombre de este tipo rendo vamos 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 a jugar vamos a jugar que estamos hablando más de lo que estamos haciendo es verdad yo viste este es un líder nato vamos montarlo en tu caballito place muestra tu caralito que me va a gustar le va a gustar si lo monta el caballito esto está cayendo atrás pero es que están mirando donde lo matan ay dios mío yo no sé cómo cómo se fue gracias a quien se viven ese pedazo de animal diablo es otro juego estamos jugando ver gracias a quien fue que quien fue que me salvó gracias te voy a devolver si te matas de revivo No se salgan del punto No se salgan del punto No Diablo Es otro juego No se salgan del punto Por favor Por favor El punto está violento Uno, no tenemos tiempo Y yo soy tanque Yo no considero a D.Va D.Va es un healer Vamos, vamos, vamos Estamos bien No perdemos Ainda Mira, ahí está Richa Ahí está Josefran Y ahí está Iván No, lo siento Lo que pasa es que yo soy lesbiana Disculpa Y él se lo cree de verdad Eso es lo que más me tripea Vamos, Gambito, vamos Vamos, Gambito Una vez en tu vida hace algo Oye Dice que Bien, te acudio Hazar un zapamacuibu Coña, eso Habla más Más palabras feas Habla Eso Eso es cita, eh Eso es cita, eh Métense en el punto Métense Métense en el punto 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 donde puedo decir Más palabras Exponica En el punto Yo soy una niña linda Inocéntico Un niño burn Sí Yo soy una cosita Linda Sí Yo estoy nervioso Qué útil Y eso Que yo dije Que iba a dejar De decir Más palabras Pero este niño Me saca Jajaja Coño Vamos Ay 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 Si Habla eso Perra Dime el perra No digas si Como fue Pero no es conmigo Es con No Ah, gané No, ganaste solo Ganaste solo, si Play of the game No, prácticamente Prácticamente El alto, alto, alto Como se dice El alto para Benissa Hey 1 1 Mataste uno Wow Dime, dime Que se lo ganó Dime, dime Le gusta una pistolita Le gusta de dar tirito Pum pum Pistolita Le gusta la pistolita A él se le ve que le gusta jugar mucho con pistolita Exactamente Dale tu pistolita Dale tu pistolita Dale tu pistolita de plastico Dale tu pistolita de plastico va No loco Que dale Solamente hablo del Republic